Un parque lineal en honor al río Bogotá con el fin de protegerlo fue entregado al municipio de Villapinzón en Cundinamarca, lugar en el que nace esta importante fuente hídrica de la región metropolitana. La Corporación Autónoma Regional entregó este parque de 5.172 metros cuadrados con el objetivo de generar espacios pedagógicos para la comunidad que vive cerca a la ribera del río Bogotá. Este es un sitio también para los hijos de ellos, que es un sitio que merece de todo el cuidado y que les invitamos a que se apropien en la medida que haya apropiación por parte de ellos, este parque al pasar los años seguirá siendo un parque digno y funcional. La obra hace parte del gran parque lineal que busca construir la CAR a lo largo de toda la cuenca del río Bogotá hasta llegar al municipio de Girardot, en donde desemboca el afluente. Haciendo un homenaje al gran río Bogotá, un homenaje desde lo ambiental, hablando de un espejo de agua, un homenaje a un río que está a tan solo unos pocos metros, un homenaje también a los miles y miles de niños que usarán y disfrutarán este espacio generoso. El parque cuenta con un aula ambiental, parque infantil, biosaludable, espejo de agua, senderos y paisajismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!